La pesca en el atrato Al amanecer, el pescador atrateño navega en su champa o canoa, remando con su canalete para recoger los peces atrapados en las mallas colocadas en la ciénaga la noche anterior. Por siglos, los indígenas de esta región han empleado distintas técnicas de pesca, como arpón, arco y flecha, barbasco y redes para asegurar su sustento. Han ideado ingeniosas trampas de diferentes formas, conocidas como catangas, hechas de guadua y bejuco, que tanto indígenas como afrodescendientes siguen usando hoy, camuflándolas a lo largo de quebradas y ríos. En la actualidad, los hombres utilizan atarrayas, trasmayos, copones y calandrios, desplazándose a ciénagas y caños distantes para pescar. En ocasiones, mantienen vivos a los peces en catangas dentro del río, cerca de sus hogares, como una forma de preservarlos hasta venderlos o consumirlos. Las mujeres y los niños también participan en la pesca, empleando anzuelos y otras técnicas tradicionales cerca de sus viviendas para su sustento diario. A menudo, pescan en grupo, chocando las piedras de las orillas con palos u otras piedras para forzar a los peces a salir de sus escondites, capturándolos aguas abajo con chinchorros o atarrayas. Durante la temporada de abundancia, conocida como subienda, se sala y almacena el pescado para consumirlo gradualmente en tiempos de escasez. Por generaciones, las comunidades ribereñas de la Cuenca del Atrato han dependido de bocachicos, tentones, cuacucos, sábalos y doncellas, entre otros, para su sustento.